La reflexión de Gustavo Bolívar. Vivíamos en un paraíso. ¿Petro está acabando con este bello paraíso? Gustavo Bolívar, sin duda alguna, es uno de los principales defensores del gobierno del presidente Gustavo Petro en la actualidad. Incluso ha insistido en repetidas oportunidades que su mandato no va por mal camino, como según él, muchos líderes de la oposición lo quieren mostrar en las redes sociales. Igualmente, el ex senador del pacto histórico compartió este miércoles 14 de febrero una extensa reflexión en su cuenta personal de X, en que señaló que pareciera que el país que recibió el jefe de estado cordobés era un paraíso y no tenía casi problemas ni escándalos. Escuchando las mesas de trabajo de algunas emisoras, leyendo algunos periódicos y revistas. Oyendo a la oposición queda uno con la sensación de que en Colombia, antes del 7 de agosto de 2022, todo era perfecto. Vivíamos en un paraíso. ¿Es en serio? Indicó inicialmente. Luego, el libretista colombiano sentenció. En serio, queridos periodistas y exquiciados opositores, antes del 7 de agosto de 2022, esta patria envilecida, saqueada y violentada, amando poder por los verdugos de la nación. ¿Qué posas de indignados era un paraíso? ¿En serio, Gustavo Petro está acabando con este bello paraíso que acabó de describir? Solo respuestas sensatas.